Esta es Radio Habana Cuba Transmitiendo desde Cuba Territorio libre en América A continuación Radio Habana Cuba Comienza su programación en idioma creol Por frecuencia modulada e internet Bonsoir A todos los detectores de la misión que hoy Radio Habana Cuba Dile Bonsoir No puede comenzar misión Saada que yo realizaste Dice Colegio muy hoy La libertad está en Dios En Dios Mi protagonista Y en Dios Estaba 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 Gracias por ver el video.